El presidente Kuczynski afirmó que sería realmente una tragedia que el Perú no cumpliera con ser la sede de los Juegos Panamericanos de 2019 y descartó que vayan a ser cancelados para destinar sus fondos a otro fin. Fue en respuesta al planteamiento del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, quien instó al gobierno a dedicar esos recursos a la reconstrucción del norte del país, afectado por las lluvias del niño costero. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, criticó el pliego interpelatorio que deberá responder el próximo jueves en el Congreso y señaló que para la anécdota hay preguntas sobre su gestión en el gobierno regional de Moquegua o que se basan en trascendidos, que se le pide aclarar. Entre tanto, el congresista José del Castillo planteó la renegociación del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Y mientras Marciala de Aipoma, secretario general de Perú Posible, anuncia que ese partido no va más, el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, asegura que Keiko Fujimori tiene uno de los trabajos más duros del país, tener a su cargo la dirigencia del partido más grande e importante. Torres comentó, por otro lado, que en la bancada fujimorista hay elementos valiosos, pero que podría haber problemas con los liderazgos. Expertos de diversos sectores pidieron mayor información respecto al proyecto de reconstrucción de la refinería de Talara para determinar si es rentable o no. Perú 21 informó que, pese a reiterados pedidos, no ha podido acceder a la información del contrato. Economista Juan Mendoza sostuvo, por su parte, que la tendencia al incremento del monto de inversión inicial de 3.500 millones de dólares a 5.400 millones, seguiría si la obra continúa como está. Y para estar informado, todo el día usted tiene que visitarnos en nuestra página web www.canalen.pe Saludos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Otras Hernán Informativas, aquí en el portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Bueno, tenemos todavía a uno de nuestros dos invitados. Le damos la bienvenida, el Estitel Columbo, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Verónica. Amario, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en la espera de César Campos, que en unos momentitos... Está estacionando. Mientras tanto, vamos a aprovechar estos momentos para presentar unas declaraciones del presidente que generaron cierta polémica. De ayer, en Piura. Por lo menos. Sí, llamaron poderosamente la atención. Vamos a escucharlo. Voten por un alcalde mejor. Eso es lo que yo les diría. Si no les gusta el alcalde, la próxima elección, el año que viene, voten por un buen alcalde. ¡Voten por un buen alcalde! Las personas dicen que hasta el momento no han visto al alcalde. ¿No lo han visto? Ni señor lo conoce. Entonces, tienen que revocarlo. ¡Voten por un alcalde! ¡Voten por un alcalde! ¡Voten por un alcalde! Bien, esto fue en el distrito Ignacio Escudero, en la provincia de Suyana, en Piura. Si no lo han visto al alcalde, tienen que revocarlo. A ver, bueno, yo creo que es ya parte del humor inglés de nuestro presidente el que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero es una provincia ignota de Inglaterra, porque... Bueno, yo creo que el presidente no es muy consciente de su realidad política, de su entorno. El decir, pues, de que si no sientes... No es que no lo veas, ¿no? Si no sientes la presencia de la autoridad, que creo que es lo que he querido decir, hay que revocarlo, ¿no? Bueno, hay que tomarle la palabra al presidente, pues, ¿no? Y a propósito que estamos en un tema de reforma electoral, ¿no? Y que lo tiene que ver el Congreso y demás. A ver si es que, impulsando la idea del presidente, no solamente se instituye la revocación del mandato, pues, de autoridades locales y regionales, sino también de otras autoridades que la población puede sentir que no se les ve. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, creo que... O sea, ¿qué está hablando usted? ¿Congresistas? Y presidente de la República. Y presidente de la República, ¿no? Que no son sujetos a revocación de mandato, ¿no? Y que, pese a algunos que digan que sí o no, bueno, el presidente parece que está de acuerdo en que aquellos que no... su presencia no se siente, ¿no? Entonces, deberían ser revocados, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente debe ser un poco más cauto en las declaraciones que dan, ¿no? El presidente y su bancada, por ejemplo, ¿no? Para que fuese el premier donde debe estar saliendo... Pero mientras más encumbrado, más ascendamos en la estructura del poder, más delicadas son las declaraciones ligeras, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Como... ¿Le corresponde a un presidente decir, revoquen a este alcalde? No, porque finalmente... A ver, el presidente... Si no pueden pronunciarse a favor de un candidato cuando hay elecciones, mal pueden decir. Y ahora, si no lo ven, lo revocan cuando, no sé, ni siquiera sabe cuál es la... Eso puede generar, pues, Mario, Verónica, que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con este alcalde diga, bueno, el presidente está pidiendo que lo revoquen. Y usar ese bait, que lo revoquen y hacer una campaña para poder, este, iniciar un proceso de revoquen. Aunque ya sería un poco complicado, en realidad, ¿no? Por el tema de las firmas y demás, materialmente sería imposible. Pero que el presidente de la república, pues, esté instando a una especie de, ya vamos a llamarla así, pues, anarquía dentro del país, en donde sea el gobierno que instiga, pues, la revocatoria de autoridades de elección popular, al igual que él, o los congresistas, creo que no es dable, ¿no? Y creo que él debió tener un mensaje distinto, porque él estaba yendo a ver un tema de los acontecimientos que han pasado en Piura, las inundaciones y demás. ¿Y cuándo se va a acostumbrar, o sea, digo, el presidente? ¿Cuándo calculas? A ver, ¿cuándo se va a acostumbrar a su cargo? ¿A que ya es presidente? ¿A que no es candidato? Y cualquier cosa que él diga o haga, tiene tal resendencia. A lo mejor a él le pasa como a mí, ¿no? Yo hasta ahora no me acostumo a no tener pelo, ¿no? Pero es algo que se da y no puedo hacer nada contra ello. Entonces, el presidente tendría que asumir su condición. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablando de falta de pelo. Sí, no, acá estamos, este... Pero la falta de pelo es algo que ocurre, digamos, ¿no? Quiera uno o no. Defectiblemente. En cambio, llegar a presidente es algo que uno se propone, hace campaña, pide el voto, digamos, no es una cosa que de repente amanece y dice, ¡Ah, caray! Resulta que soy presidente, ¿no? Resulta que soy calvo, más o menos. No, pero es que resulta que soy presidente, también puede ser, porque en la campaña anterior, y creo que la mayoría de analistas hemos coincidido en eso, mucho ánimo al presidente, mucho empuje para llegar al puesto, no se dio, ¿no? Y que el presidente ha llegado a la segunda vuelta es consecuencia de una serie de hechos... No, de acuerdo, pero él se presentó a eso, ¿no? Muy bueno. Puede ser que haya tenido la impresión de que el resultado final lo ha sorprendido hasta él. Sí. Pero no, pero... Parece que la sorpresa dura hasta ahora, pues. Dura, ¿no? No. Claro. A ver, ¿qué dice César? Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Estábamos comentándonos, César. Sí, estoy escuchando, exactamente. Coincidiendo con Ditte en la desafortunada intervención del presidente, refiriéndose a un tema, además que yo no sé para qué cuenta con un equipo de comunicación cada vez más voluminoso. Se supone que para disciplinarlo, como hemos comentado muchas veces aquí, en la medida que una oportunidad como la tragedia que está padeciendo varios lugares del país y especialmente lo que ocurre en Piura, da la oportunidad para que el jefe del Ejecutivo más bien centralice, tome la sartén por el mango y retome la iniciativa que todo el mundo le está hablando, proponiendo cosas para rescatar a esta localidad norteña del país de la devastación que está sufriendo. No, y se ocupa de un tema colateral. La responsabilidad de los alcaldes, que si no lo eligen bien, que hay que revocarlos. Es inentendible, de verdad, para mí, el trato de buscar la forma de aceptar que el presidente tenga pues estos desfogues, ¿no es cierto?, que no me los imagino. De verdad que hoy día cuando lo ven inaugurando en Huancayo el año electivo escolar y dando clases de geografía, yo también esperaba en qué momento dirá algo que está fuera de lugar. Porque nos estamos acostumbrando un poco a que el presidente de las cosas más, digamos, tontas, de las cosas más pequeñas, de repente sale con un despropósito, un exabruto. Esto del tema de la revocatoria me ha parecido realmente fatal. La apertura de un frente innecesario para el presidente, en la medida que lo que debería ocupar más bien su tiempo es ver cómo propone el Ejecutivo algunas normas, algunas acciones en favor de las localidades devastadas, ¿no? Bueno, a propósito de las localidades devastadas, tiene que ver, vamos a desarrollar la primera noticia. Como se sabe, Roque Benavides, que es nuevo presidente de la CONFIEP, instó al gobierno a dejar de lado la sede de los Panamericanos para el 2019 y destinar los recursos que supone continuar en ese empeño a la reconstrucción, sobre todo del norte del país, que está tan afectado por las lluvias y los huaycos, todo lo que ha precipitado el niño costero. Pero a eso, digamos, preguntado sobre el particular, respondió el presidente. ¿Una propuesta para que el gobierno, o el Perú básicamente, desista a organizar los Juegos Panamericanos y destine esos recursos? No, yo no conozco esa propuesta y la desconozco deliberadamente. El Perú ha aceptado ser el huésped para los Juegos Panamericanos en una competencia donde le ganamos a otros países. Sería realmente una tragedia no poder cumplir. Vamos a dedicarle todos los recursos necesarios a la reconstrucción. Los Juegos Panamericanos son en el 2019, no ahora. Ahora, presidente, desconoce deliberadamente, dice, ignora deliberadamente la propuesta o la reflexión. O sea, lo más que propuesta no es, ¿no? Porque no es que le ha dicho, mira, acá te enterábamos acá un proyecto, ¿no? No, lo ponen ni idea, lo ponen ni idea. Se equivocan a decir que el Perú va a ser huésped, ¿no? El Perú va a ser anfitrión. Bueno, pero digamos, eso sí que es algo. Es un acto, digamos, que no lo vamos a tomar. A fastigar por eso, pero... ¿Para qué más? Yo creo que lo dicho por Roque Benavides esta mañana, a mí me ha parecido algo interesante. No es una propuesta, como tú bien has dicho, Verónica. Se trata, en todo caso, de una idea, de una reflexión de cómo administrar mejor los recursos públicos. Yo acabo de escuchar al señor Carlos Neuja, que estaba al frente de la organización de los Juegos Panamericanos, más bien ser más conciliador, decir que no lo lleva, pues, a la categoría hiperbúlica de una tragedia, como ha dicho el presidente, pero si usted dice, es una tragedia si dejamos de organizar... Tragedia es lo que está sufriendo. Tragedia es lo que está sufriendo, exactamente, ¿no? Y no solamente el norte, lo de Guarachirí... El líquido norte, ya no es el sólido norte, sino el líquido norte. Entonces, Carlos Neuja dice algo muy interesante, porque él señala que sí puede haber un presupuesto tanto para organizar a los Panamericanos como para satisfacer, ¿no es cierto?, los requerimientos que tiene esta población. En todo caso, lo de Benavides solamente llama la atención sobre el buen uso que podemos hacer de los recursos públicos. ¿Un poco político ha sido destesante? Yo creo que sí, porque le da un mensaje de tipo social. Yo creo que, al contrario, si alguien analizara más a fondo lo dicho por lo que Benavides esta mañana me da la impresión que está afinando un discurso muy distinto a lo que hablan comúnmente los presidentes de la CONFER. Benavides siempre ha insistido en decir que él no deja de ser político y que de alguna u otra manera le interesaría siempre participar en política. Entonces, a mí me parece que, sin haber sido deliberado su pensamiento, el solo hecho de focalizar, tomar la iniciativa, porque ¿por qué discutimos este tema? El presidente tiene que responderle al presidente de la CONFER. Él pone la iniciativa, pone las cosas sobre la mesa y sobre lo que ha dicho Benavides es que estamos discutiendo. A mí me ha parecido que es una idea, ante todo, para llamar la atención en cuanto a los sufructos de los recursos públicos. Vamos a citar textualmente lo que dijo Roque Benavides. El año pasado se canceló el Dakar, producto de la carrera, de lo que venía por el fenómeno del niño. Creo que deberíamos de orientar todos los recursos que pudieran invertirse en los Panamericanos para reconstruir el lugar, ¿no es cierto?, en vez de eso, el área norte. Es una oportunidad, hemos tenido varios proyectos que vienen del gobierno anterior, pero son proyectos enormes, de unos recursos ingentes que tienen que ser invertidos y los Panamericanos... Solo una tingencia, para que Nietzsche pueda opinar sobre el particular. Neuhaus está recordando que no nos retiramos del Dakar por razones de atender las consecuencias del fenómeno del niño. Yo también había perdido un poco la memoria sobre eso. Que no podría ser factible. Ha dicho, no, de que simplemente a Marisol Silva, la ministra de ese momento, que no simpatizaba para nada con el tema del Dakar, simplemente se alejó al Perú de esta situación. Pero es un tema económico. No puntualmente por el tema del niño. No se argumentó, en todo caso, que no. Dijo que para ti. Era mucho gasto. Era mucho gasto, que no estábamos bien preparados. No me parecía que podía traer mucha visión hacia el Perú. Podemos aplicar la misma frase para los Panamericanos, ¿no? La misma lógica se aplica para los Panamericanos. Ahora, el tema de la inversión de los 1.200 millones de dólares para los Panamericanos no es algo que se critica desde ahorita. Se critica de día a tiempo atrás. En un país en el que tenemos necesidades en el sector salud, en el sector de educación, en seguridad ciudadana y demás, ya se criticaba el tema de invertir esa cantidad monstruosa de presupuesto en el tema de los Panamericanos. Sí es cierto, vamos a tener un rédito, sí, pero si uno sopesa, pues, prioridades, obviamente que lo anterior tenía prioridad. Más aún, si ahora se ha presentado un tema complejo como el tema de las inundaciones en Piura, y no solamente ahí, sino en otras partes del país que necesitan atención. Y el presidente, en vez de, por ejemplo, pedir que vaquen a un alcalde, debería estar llamando a su Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo van a hacer para transferir recursos, para poder ayudar a estas zonas afectadas, al Ministerio de Defensa para ver cómo va a intervenir. El tema no es repartir panetones, ¿no? El tema es ir y llevar ayuda en infraestructura o a reparar la infraestructura que se ha dañado por todo esto. Entonces, yo creo que ahí el presidente, en vez de ser político, y de alguna manera, pues, dar una respuesta equilibrada, como dice César, pues, no voy a cancelar, pero vamos a ver cómo priorizamos gastos, hay que coordinar con las autoridades locales. Simplemente él dice, voy a reiterar lo que ustedes han mencionado, ha tomado desconocimiento deliberado de este tema. O sea, de lo cual se debe interpretar, pues, que no le importa. Lo que han dicho es... No, es que es de ñozo, ¿no? Sí, claro. Es de ñozo. Se me janta a los dioses, como dicen ellos. Claro. Se me janta a los dioses. O sea, que al presidente de la República de eso es, no me importa. ¿No? Entonces, eso, ya sabemos, pues, que el gobierno no tiene políticos, ¿no? Pero no hagan el esfuerzo tampoco, pues, para despintarse tan... mucho más rápido de lo que están haciendo, ¿no? Ya están en 30, 29, si seguimos a este ritmo y con este tipo de aclaraciones, bueno, ya vamos a estar en menos de 20, quizá. Y en un momento hubo, aparentemente, posiciones a favor de dejar de lado a los panamericanos dentro del gabinete. Se habló del presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Economía. En una entrevista conmigo, el presidente del Consejo de Ministros me dijo que en un momento, en efecto, él había pensado en esa posibilidad, pero que lo habían convencido de lo contrario. ¿Quién es el presidente? Porque si tenemos al Ministro de Economía y al Premier... Lo del Ministro de Economía, digamos, es algo que se dijo, nunca él ha dicho sí, yo en efecto estaba en contra de él. Es que hay quienes argumentan acerca del costo que nos significaría también salirnos de organizar los panamericanos, porque a medida que se acorta el tiempo, parece que la multa tendría que ser mayor. Es algo parecido a lo que vamos a hablar más adelante de la refinería. No, ¿cómo no vamos? Oye, pero está costando como una nueva. No, pues, pero es que el costo, ¿no es cierto?, de no hacerlo sería mucho. Y seguimos, y seguimos. Entonces hay que seguir en eso. Si no les importó ese tema para el caso Chinchero, igual que lo apliquen para el tema de Panamericanos. Sí es cierto, hay una multa, pero la multa es insignificante frente a la inversión que se va a ejecutar, el supergasto que se va a hacer, y la retribución social que va a tener, que esa plata se redistribuya en Piura, en Guarochirí, en todas las partes que se han visto afectadas con estos fenómenos climáticos. Acá en la esquina nomás, perdón, hoy día que se han empezado las clases en todo el país, hay que irnos muy lejos, por supuesto que ayudar a Piura, pero en Carabahillo, San Juan de Miraflora, que está acá nomás, no hay colegios. Las paredes se van a caer, entonces, no es que estamos tampoco como para, digamos, invertir en otras cosas. Yo no sé, el señor Neuhaus, si realmente tiene las cifras reales que nos alcance para los Panamericanos, para los colegios, para la infraestructura en Piura, no sea. Yo recuerdo por lo menos de lo que se había destinado para la prevención del fenómeno del niño el año pasado, que en la medida que no tuvo la intensidad que se había previsto o se había anticipado, se tuvo que devolver algún dinero, es decir, para un fondo, y además se había tomado parte del fondo de contingencia, que es tocable, ¿no?, del presupuesto nacional. Entonces, de esa manera yo creo que sí puede transparentarse quizás algunas cifras, que se nos tiene que decir a partir de lo que ha dicho Roque Benavides el día de mañana, no, sí tenemos para Panamericanos, sí tenemos para recuperar parte de la infraestructura y las zonas dañadas del país, y la cosa es así, bueno, adelante con los Panamericanos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con lo que ha comentado el ministro de Transporte, Martín Vizcarra, acerca del pliego interpelatorio que tendrá que responder el jueves en el Congreso. Bueno, el señor Martín Vizcarra, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y vicepresidente, crítico, el pliego interpelatorio que va a tener que responder este jueves. Son 82 preguntas. Así es. ¿Es cierto? Y ha señalado que va para la anécdota porque hay preguntas sobre su gestión en el gobierno regional de Moquegua, o que están basadas en trascendidos algunas de estas preguntas. Y recuerdo que ha sido el grupo de Marisa Glave al interior del Frente Amplio, Perú Avanza, ¿cómo se llama la agrupación? Aquí recordándolo. Nuevo Perú. Nuevo Perú. Ok. Nuevo Perú, que nos han contado acá, los amigos de Nuevo Perú, que ellos, ese fue el problema que tuvieron con el señor Arana. Con tierra y libertad. Exacto, con tierra y libertad y con frente amplio del Parlamento, porque ellos querían que se pongan en el pliego interpelatorio estas preguntas sobre Puno, cuando el ministro de Transportes era presidente regional, y que ellos, como qué, bueno, por ese tema de aguas, y que ellos se reunían y que querían. Y ahí empezó el problema, por si acaso, ¿no? Así que no van a creer que es el fujimorismo el que está haciendo estas preguntas sobre la época en la que el señor ministro era presidente regional de Moquegua. Yo, primero te diría que sí, es cierto que dentro del pliego interpelatorio hay preguntas que están de más. Eso es obvio, le están preguntando sobre una gestión que no tiene nada que ver con Chinchero. El tema de trascendidos yo te diría que, mira, podría ser porque sería necesario que el vicepresidente, ministro de Transportes, aclare si es que esos rumores son verdad o no, para un poco de tranquilidad y su gestión. Pero también tú resaltas algo, Verónica, que es el tema de su gestión en Moquegua versus lo de Puno, ¿no? Entonces, eso sí pues me parece una ridiculidad que se ponga en el pliego interpelatorio porque no tiene nada que ver. Los trascendidos, respecto al contrato, podría ser. Pero, ¿qué tiene que ver el tema de Puno con Moquegua en el pliego interpelatorio? En eso incluso se demuestra que el frente amplio, el lado izquierdo, Arana, es más orgánico que el frente amplio, el lado derecho, Nuevo Perú y los demás, ¿no? Porque yo creo que es, no sé, es ayudar, vamos a llamarlo así, ayudar a que finalmente un proceso constitucional que es lo regular que es la interpelación, se termine caricaturizando, metiéndole cualquier cosa. Los congresistas parece que piensan, pues, que están en un chifo y es una especie de aeropuerto lo que tienen que hacer en el pliego interpelatorio, ¿no? Le meten un poco de una cosa, otra cosa. No, si chifas para la Goy, digamos, más o menos. Claro, ¿no? A ver, y que termina, ¿no? Sí. Y te pasa que lo van a hacer y frío, o sea, que va a ser intragable, como se llama ese plan. Para la Goy y frío. No, este... Entonces, el Congreso tiene que dirigir sus preguntas, yo creo, o en todo caso pulirlas en el momento de la interpelación, dirigidas puntualmente al tema de Chinchero, y no distraer la atención ni del ministro ni de la ciudadanía en temas, pues, anecdóticos que no tienen nada que ver y que no van a servir de nada tampoco. Hay bastante carne, ¿no?, en el tema de Chinchero, y creo que con eso, como bien dice Dieter, sería suficiente para que el ministro pueda esclarecer. Encima con algunas novedades que el propio congresista Víctor Andrés García de la Onda había sacado de la manga a última hora, como por ejemplo esta firma o del contrato que ha tenido durante el año 2005-2006 una empresa conformada por el señor Martín Vizcarra y su hermano, que habría tenido sociedad con Granny Montero, porque sí es bueno determinar eso, ¿no?, y determinar además, sí, en su, digamos, currículum de intereses, como están publicando ahora los ministros, han publicado el señor Vizcarra aquello. Entonces, sí hay cosas, creo, bastante fuertes en la secuencia, en cómo se ha procedido con el tema del otorgamiento de la buena pro. Y además yo creo que hay secuencias que incluso el ministro, a mi juicio, podría convertir en fortalezas. Por ejemplo, el apartamiento de la señora Jimena Zavala Lombardi, la hermana del primer ministro, de la empresa que ha ganado la buena pro, es una noticia que ellos deberían tomarlo pro domo suga, como se decía antes en latín, ¿no?, es decir, a su favor, en el sentido de que se esclarecen ya en el camino cosas que habían quedado siempre como sombras. Era increíble que un primer ministro diga, yo no puedo opinar sobre un tema público, porque mi hermana está comprometida, o se apartaba él, o se apartaba la hermana. Yo creo que para muchos era, pues, que tarde se apartó la hermana, pero por lo menos se apartó. Cosas por el estilo, el esclarecimiento, por ejemplo, respecto a la adenda, a los costos, al financiamiento, al aumento incluso del plazo de la concesión, de 30, 40 años, que no se dio en la adenda, en la segunda etapa, sino en la primera, por lo cual también es verdad que la renunciante, el presidente de Ocitrán, la señora Patricia de la mente, tendría que responder, ¿no es cierto? Hay cosas muy extrañas acá, hay muy raras, que de todas maneras, tiene una fabulosa oportunidad, creo yo, el señor Vizcarra, de poder responder, incluso en algunos casos, creo yo, con holgura, dependerá de cómo lo afronten, ¿no? Mira, y además, resaltando lo que dice César, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, se haya generado todo este problema en Ocitrán, y por el contrato que el ministro Vizcarra y todo este gobierno ha señalado que era lesivo, no hubo ninguna fuga de talentos. Y con la adenda que supuestamente está arreglando todo el tema de la estructura financiera, el contrato y los intereses y demás, la señora renuncia, ¿no? Y además, ahora salen con el tema de que los dos, porque eran tres votos, ¿no? Dos estafadores, la señora que votó en contra y lo renunció. Cambiaron. Ahora dicen, por si acaso yo no dije eso, ¿ah? Y casi toda la participación que ellos piden que se encambien en el acta, es básicamente condicional. Y esa condición suspensiva de sus opiniones, que están pidiendo cambiar, dejarían, pues, sin piso al contrato de Chinchero. No, es Alfredo D'Armer, es el director de Ocitrán. No, dejarían sin piso a la venda, ¿no? Porque se supone que ha tenido el aval de Ocitrán y demás, y ahora los mismos directivos no están ahí que tratan de arreglar el acta, ¿no? Este, a lo mejor tampoco pudieron contactar al doctor Monroy, para que como se me le saque un informe y puedan hacer alguna aprobación flash, ¿no? Como pasó en el gobierno del presidente Toledo, ¿no? Pero yo creo que ellos están en su razón. Si no hubiera mediado la grabación subrepticia que le hace la señora Benavente, que ha sido revelado el día de ayer en un programa de televisión, si no mediara eso, tú eres director de ítem de una compañía, y obviamente tú dices, oye, no es eso lo que consta en el acta, en el proyecto de acta lo que tú me estás atribuyendo a mí de haber dicho, que es lo que este señor Valbuena y el señor D'Armer quieren arreglar. Pero ha mediado pues la grabación, sale la grabación casi completa que ellos desconocían, que la señora Benavente les ha hecho de toda esa sesión, donde incluso les llama la atención, ¿cómo es posible? Están cambiando de opinión. Pero por lo regular, en cualquier reunión en la que uno va y dice, vamos a levantar un acta hasta en el Congreso, oiga, yo quiero que aclare, borre esa parte, y yo quiero expresar mejor, en todo caso, mi punto de vista, mi pensamiento. Pueden modificar, hasta ahora el acta no está firmada, ese acta no está suscríbete. Claro, César, una cosa es pedir una aclaración, por ejemplo, yo dije Mopa y era Mapa, o figura Mopa y era Mapa, y otra cosa es cambiar el sentido de la opinión, porque una cosa es decir, me parece bien, y otra cosa es, me parece bien lo que he escuchado, porque algo así es lo que dice, entonces, me parece bien lo que he escuchado es decir... Y lo que he escuchado es cierto. Claro, o sea, me parece melodioso, que me parece bonito, pero no me parece correcto que se ejecute. Pero Dituro y yo no se hubiéramos enterado si no salía el reitero, la grabación, que él desconocía que le estaba haciendo a la señora Benavente. Entonces, aclaremos esos términos, porque en realidad se viene una discusión muy grande sobre el tema de la validez del proyecto del acta, no exacta, porque mientras no lo hayan firmado los directores, y desconozcan su propia intencionalidad al decir ciertas cosas, eso no es acta, lamentablemente. Me enredo es esto, ¿no? Muy bien enredo, claro. Me escucha de verdad y que no hay solución en esto de chanchero. Y además no se explica, no explican bien. O sea, escuchamos a la señora... Que para explicar hay que haber entendido previamente. ¿Tú crees que eso es el problema? Porque de verdad, con todo el respeto que se merece el presidente de la República, no era él el más indicado para salir a explicar, a través de un mensaje, colgado creo que fue a través de las redes sociales, con su pizarra. Lo que tendría que haber habido es una conferencia de prensa con el señor Zavala, de repente el señor Cuchingi también, pero con el ministro de transporte, la señora Molinari, ¿no es cierto?, que también es la vice ministra, y explicar, miren, esto pasó, primero esto, luego lo otro, no había límite para esto, no había plazo para esto, y estamos pensando en anular el contrato, pero eso significaría tanto. Entonces vamos a poner una balanza, y la verdad es que no, ojo, y no sale a cuenta. Entre esto y esto, Pero una cosa, Verónica, políticamente, políticamente también hay que reconocer que el gobierno se ha fortalecido con este tema, con el pronunciamiento que ayer sacan diversos presidentes regionales, es decir, el señor Edwin Licona del Cusco no es solito, y su jefe, que han declarado a personas no gratas de Itocho, por ahí no va la cosa, se ha sumado Arequipa, se ha sumado Moquegua, se ha sumado Tacna, como cinco presidentes regionales, mancos no son, esto es como un juego que hay que mirarlo así de ajedrez, y más allá de tomar posturas, exactamente, porque ya, oye, se suman cinco presidentes regionales más, que aprueban, o apoyan, o respaldan la iniciativa del Cusco, entonces aquí hay un juego político interesante, en el cual siempre, alguna vez lo dijimos, acá al gobierno le quedaba solamente recurrir a eso, es decir, a los gobiernos regionales, porque no tienen pueblo, no tienen partido, no tienen nada. ¿En los municipios no van a conseguir apoyo? No creo. No creo. Si sigue proponiendo revocada, ah, sí, claro. Justo eso te iba a decir, ¿no? El presidente no creo, no ha medido la magnitud de ese comentario de pedir revocatorias, sobre todo... En la correlación de fuerzas que está buscando. Sí, porque el único respaldo que le queda es los gobiernos subnacionales, regionales y locales, entonces, esa misma lógica de vaca tu alcalde si no lo ves, es vaca tu ordenador regional si es que no trabaja, y si cambias la constitución, vaca a los demás porque no funciona. Correcto. ¿No? Pero, sí es cierto, como dice César, puede ser un tema interesante político, por ejemplo, que los gobernadores regionales respalden al ministro Vizcarra, pero también es un tema político que tiene que saber manejar, todo este, como ha dicho Juan Cheput, creo que en una entrevista contigo, Mario, este desmadre que se ha armado al interior del gobierno, en donde los procuradores designados por este gobierno están denunciando penalmente al presidente y al vicepresidente, uno por interoceánica y el otro por el tema chinchero. Si es que la denuncia de los procuradores designados por este gobierno procede, entonces se va a armar, creo yo, una complicación política que el oficialismo no sé si la va a poder manejar, y ya varios oficialistas ya adelantaron pues quién es el responsable político de todo este, toda esta cosa me extraña, que ya todo el mundo está hasta confundido sobre si lo podían denunciar, no lo podían denunciar, si es que es viable, si es que tenía sustento, al presidente y al ministro Vizcarra, la palabra la tiene el ministerio público, si el ministerio público descarta las denuncias, porque no tiene sustento y demás, entonces los procuradores y quienes los designaron tienen que irse, ¿no? Y si es que la... ¿Y quién es los designados? Si lo acoge. Si la acoge, también tiene que irse, ¿no? Porque son ellos los que han acabado. No, no es. No van a ir. No van a ir. Por eso por manga. No, no, por manga están complicados. O sea, ¿y eso tú crees que debe llegar hasta la señora Julia Príncipe, la ministra de Justicia? Es que lo que pasa es que Julia Príncipe, por más que digan que ella tiene autonomía depende del Ministerio de Justicia y toda esta propuesta administrativa que se ha estructurado para poder llevar a Julia Príncipe lo ha hecho la Ministra de Justicia y es más, han tenido que subsanar el tema porque a Julia Príncipe inicialmente la designaron como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en el aire y después tuvieron que designarla como asesora de la Ministra para que ella pueda después teniendo vinculación ya oficial con el Estado pueda incorporarse al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y demás entonces esto es creo yo la mejor expresión de que en realidad quisieron buscar una independencia total de los procuradores y que la situación se les salió de las manos ahora si es que los procuradores tienen razón en las denuncias, bueno complicación para el gobierno si la procuradora o el procurador y la procuradora no tienen razón y archivan el tema bueno, se libran el Presidente y el Vicepresidente pero igual complicación para el gobierno porque eso quiere decir que han estado manejando con ligereza todos los procedimientos para poder designar a la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado a los procuradores y demás o sea, finalmente el gobierno es víctima del gobierno sí ¿no? y mientras tanto Jorge del Castillo congresista del Partido de la Pista propone renegociar el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchera es decir, volver a una a un estadio anterior al de la adenda y al contrato que esa adenda pretende enmendar vamos a escuchar a Jorge del Castillo entonces yo he propuesto lo siguiente porque el contrato solamente en los temas financieros se pueden corregir ahora pero hay otros temas por ejemplo el plazo y otros temas no se pueden arreglar sino hasta julio entonces sugiero que se haga una negociación desde ahora y que el Ministro ofrezca al Parlamento una renegociación del contrato un acuerdo bilateral con el consorcio y lo firman recién en julio pero los negocios desde ahora para tener claro cuáles son los objetivos y los conceptos que se van a mejorar por ejemplo puede reducirse el plazo de la concesión bueno vamos a ver qué pasa tiene lógica lo que dice Jorge del Castillo me da la impresión que ha estudiado bien sobre todo las dos partes el impacto político y el otro es el tema jurídico que ya por angas o por mangas también ahí están demasiado dañados entonces hay que encontrar una salida para darle viabilidad y satisfacer la aspiración de los cusqueños también eso siempre se ha dicho ustedes lo han escuchado acá proyecto acariciado de largo plazo que se había iniciado en la época de Belaunde que se había estudiado todo absolutamente todo entonces no se puede tampoco quebrar creo yo esta aspiración solamente por el capricho de decirle que lo hicieron todo mal si hay una salida jurídica como la que plantea creo yo notablemente Jorge del Castillo habría que aceptarla y por lo menos abrir la discusión sobre eso ahora si es que ahora se ha abierto un frente político el gobierno con este pronunciamiento de los presidentes o los gobernadores regionales del sur ¿por qué el señor Vizcarra quiso renunciar? ¿por qué él planteó esa posibilidad que según nos dijo el señor Cheput habían conversado ¿no? con él y con otros también de la bancada que tienen más o menos cierto manejo político y luego él mismo ha confirmado que efectivamente estuvo esa posibilidad y que en el consejo de ministros dijeron bueno ¿cómo es? y todos decidieron que no debía salir o sea me imagino que ahí el señor Vizcarra también ha dicho oye esto puedo explicarlo pero nos va a dañar no solamente a él sino al ejecutivo ¿no? ¿por qué? no es una situación sencilla yo creo que a lo mejor él no tenía fehacientemente la identidad de todo el consejo de ministros respecto a este tema también cabe esa posibilidad y pone a prueba desde el presidente de la república hasta el ministro de la república o sea la cuestión de confianza la hizo él oye yo no he sentido una llamada telefónica oye estaremos contigo Martín al final ¿cómo ayudo? si se puede no sé cuál de los mandamientos dice que un ministro no debe meterse en los otros pero por lo menos en aspectos de lealtad de identidad de apoyo moral a lo mejor Vizcarra no ha sentido pues el entusiasmo generalizado del consejo de ministros y tenía que hacer una cuestión de fuerza para que el presidente según dice el reporte de RPP que es el que ha sacado la primera información sobre esto se molestó es decir la primera reacción del presidente fue de molestia pero al final fue fehaciente efectivo en darle respaldo a Martín Vizcarra yo creo que el vicepresidente Vizcarra en este tema de Chichero se ha sentido así como que sin amigos ya lo habían dejado solo a donde se fueron todos sí claro desolado está tratando de ubicar a los que se habían escondido porque en un momento el vicepresidente o el ministro vicepresidente ministro lo que dijo fue bueno ya por último si quieren que no vaya ya no va pues no se lo dijo en Cusco ustedes me dicen que anule el contrato yo lo hago claro o sea no va y el presidente dijo en un momentito como que no va Chichero es muy bueno va de todas maneras y de repente y podemos bajarlo a 30 años o sea él ha comenzado digamos así su propia campaña comunicacional al margen del gobierno yo creo que este tema de la renuncia es como diciéndole bueno ok o estamos todos juntos o ahí nos vemos porque el vicepresidente no solamente va a enfrentar la interpelación que es un tema político sino que además si no sale bien parado este tema sumado a lo que les mencioné hace un rato de los procuradores y demás su complicación va a ser política porque puede ser censurado debilita el gobierno obviamente y puede terminar en un embrollo penal por creo que los procuradores han pedido colusión o algo por el estilo ¿qué pasa no es cierto si sale un informe de la contraloría no es cierto después del jueves que va a ser la interpelación y que ese día se va a definir porque hay que esperar todos trayendo y a ese mismo día vamos a saber cuál es el futuro del señor Vizcarra ¿qué pasa si después del jueves la contraloría y no lo solo lo interpelan pasa la valla ¿no es cierto? aprueba con 10.6 y no sale el señor Vizcarra y de pronto la contraloría dice ah no ¿sabes qué? no nos gusta esta adenda que se ha firmado no nos gusta y de pronto la fiscalía acepta el pedido de la procuraduría ¿qué pasa ahí? ¿y el congreso ya le salvó la vida al señor Vizcarra? es que ahí la complicación para empezar la contraloría no va a decir pues a ver anula el contrato no la contraloría no me gusta la adenda o la adenda voy a observar eso hay irregularidades ¿no? el gobierno tiene dos opciones el gobierno no puede decir la contraloría me dijo y por lo tanto ya no va a chinchero se supone que esas observaciones fueron hechas por la contraloría las que se han asumido para la adenda hace dos años tres años se supone ¿no es cierto? y que por eso es que la adenda ha sido con la base de estas observaciones de la contraloría se supone lo que pasa es que el nuevo informe que ha prometido el contralor es no sobre el contrato sino sobre los antecedentes que dieron origen a la adenda entonces la contraloría puede decir hemos encontrado en su opinión irregularidades el gobierno tiene que ver si acepta las opiniones de la contraloría o las va a refutar técnicamente si las refuta bueno podría sustentar contratan un estudio externo no sé una cosa así y sustentan también que vaya el tema si la aceptan entonces la complicación es para el gobierno porque aceptar las observaciones de contraloría es ver la nulidad de la adenda y además si es que la contraloría encuentra indicios de temas penales aceptar pues de que hay responsabilidad penal en los que intervinieron la hipótesis de Verónica me hace pensar ahora que se ha puesto de moda nuestro amigo el doctor Gersi y el monstruo de Armendariz que Vistarra termine como el monstruo de Armendariz o sea condenado sino inocente y que termine bajo una presión de algo que definitivamente no se había terminado de aclarecer pero justamente en tu hipótesis Verónica yo creo que sería un error entonces adelantar también una acción de censura porque si no se presenta nadie lo está salvando simplemente puede ser satisfactorio o no la interpelación y luego discutirse mucho tiempo después si se quiere la censura en algún momento se habló de esperar a que la Contraloría emita pronunciamiento antes de interpelarlo pero ya las cosas se movieron políticamente distintas en el Congreso o sea ya el fujimorismo con cómo se habrán reunido cómo serán esas cosas pues no son las fuerzas que habrá dicho Keni no hay intención al parecer yo siempre digo y creo que con Dieter a veces compartimos ese punto de vista acá las barras bravas son los que más intervienen en crear ese clima de confrontación enfrentamiento los cálculos el maquiavelismo del fujimorismo que se quiere traer abajo basta conversar con 5 o 6 personas y los cálculos que ellos tienen yo creo que el fujimorismo más bien ha optado por el proverbio ahora de sentarse en la puerta de la tienda a ver pasar el cadáver del enemigo ¿no? más que precipitar su muerte fusilarlo cuál es el momento esa hipótesis que ayer leía yo realmente me fascino con la ilusión que tiene mucha gente que escribe en los medios de comunicación de decir no pero si todo está allá las piezas están dadas ¿no cierto? al fujimorismo no le conviene que pase mucho tiempo porque Julio Guzmán crece entonces tiene que fusilar en este momento de verdad yo pido a veces un poco de sensatez en la proporción del análisis político porque como bien dice Juan de la Puente no es cuestión de opinar solamente u odiar ¿no? porque el odio a veces precede al análisis y muchas cosas que se dicen aquí en el Perú entonces no odies o sea sabes que enfría la cabeza y comencemos a pensar qué cosa está en juego en segundo lugar relaciónate haz lo que a mí Paco Higarto en la revista me enseñaba levanta el teléfono habla con medio mundo socializa no es cierto Oppenheimer sin ir muy lejos es lo que hace cuando dice he conversado con Fernando soltando me gano mi conclusión me encanta ese tipo de columnas porque el tipo puede hablar con cualquiera yo creo que tenemos la obligación un poco por respeto a la gente que nos lee o nos escucha de hacer la conjunción de todo eso en base a eso yo creo que no hay esa intención del fupimorismo de bajarse ahorita de meterle el K de definitivo a PPK y chao compadre porque ya no tienes nada que hacer en el Perú me parece que es bien arriesgado eso y además que políticamente el fujimorismo tampoco le conviene que caiga el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el gobierno tiene una suerte que el gobierno oposición real dura pura no tiene yo creo que su principal oposición es su propia bancada o su ministro los que se refugieron ellos son su oposición su oposición es ese quiebre dentro del mismo gobierno ese disloque que hay entre la bancada y el gabinete que el premier ha tenido que salir a decir oigan un poquito de orden lo que ustedes dicen nos afecta y ahora mágicamente todos han cambiado de discurso ya no es que nadie es indispensable la censura bueno pues si lo censuran seguimos para adelante ahora es apoyamos al ministro es un exceso la interpelación eso también pues te dice pues lo poco articulada que es este es la la bancada pepecausa con honrosas excepciones obviamente con honrosas excepciones para que después no digan que soy este anti pepecausa bueno vamos a vamos a una pausa o ya seguimos de frente ay ha sido tan rápido el tiempo vamos a pausa y regresamos para hablar del fujimorismo y de Perú posible así es que ganaba más el partido bueno con eso regresamos muy bien Marciala de Aipoma secretario general de Perú posible ha dicho que el partido no va más por evidentemente los resultados que obtuvieron en las elecciones pasadas que les hicieron perder la institución pero imagino yo también por todo lo que viene ocurriendo con el líder uno diría no sé tengo esa impresión esa intuición puede ser sí y mientras tanto en fuerza popular Miguel Torres ha dicho que Keiko Fujimori tiene uno de los trabajos más duros del país esto en respuesta me imagino a lo que observó en su momento Gino Costa diciendo en qué trabaja esta señora que se dedique pero vamos por partes primero analicemos el anuncio de Marcial Aipoma a propósito de que no va más pero posible de verdad miremoslo en dos planos uno doloroso que un partido que ha sido de gobierno que interpretó o encarnó en algún momento determinado la voluntad de un grueso sector de la población de resistencia al extremo autoritario y ya corrupto del fungimorismo a fines de la época de los 90 a fines del siglo pasado podríamos decir tenía sentido de todas maneras que esta organización pudiera continuar con su dinámica ya a la luz de todo lo que sabemos que sería ausioso redundar era evidente que yo nunca imaginé que fuera Marcial Aipoma el último que apagaba la luz yo me decía que será Carmen Omonte será José León antiguamente yo pensaba en Daniel Mora al final le ha tocado ese encargo a una persona de una fidelidad y una lealtad además a Alejandro Toledo a prueba de balas como ha sido el expresidente del Congreso Marcial Aipoma no cabía otro camino evidentemente se arriesgó Toledo antes de que se sepa todo lo que Barata le atribuye a quedar descalificado como partido político que es lo que ha pasado en cambio Ollantumala salvó a su partido el partido nacionalista que se podría decir debería estar casi en la misma situación tiene vigencia y hoy día se han pronunciado sobre el inicio de la clase escolar tienen comunicados de parte del presidente del expresidente Ollantumala recordando algunos aspectos de su gobierno en materia educativa mal que bien guste o no guste lo importante es que por ejemplo ellos si continúan en actividad ellos retiraron a Urresti su último candidato nosotros y según esta extraña ley que tenemos en materia electoral pues de que aquel que no participa puede preservar durante un periodo más a su partido a mi me da que hacer el tema pero bueno ahí está ahí está la diferencia Perú posible retirándose del escenario mientras que el partido nacionalista todavía continúa dirigente esa declaración de Marcela yo creo que es un poco más más lírica una cosa así porque oficialmente si leen los periódicos de abril del año pasado se dará cuenta de que Perú posible no superó ni siquiera el margen de error estadístico de las encuestas creo que tuvo 2.3 2.6% o sea como formalmente hasta Ponte Olivera le ganó hasta Ponte tuvo más votos que Toledo si lo vemos tenemos que ver dos puntos de vista el formal que es el de la inscripción y demás ellos ya no existen desde el año pasado entonces y ahí su mensaje por eso yo es más lírico más sentimental que ya no tiene inscripción desde el año pasado o que la perdieron y está en el proceso pues del retiro del ROP del jurado nacional de elecciones y lo otro pues es un mensaje a la militancia que tiene cierto sentimiento apego con Toledo y lo que significa y con todo lo que se ha dibujado el señor ahora con el tema de Barata y demás yo creo que es por eso yo es un mensaje político lírico pero bueno Perú posible dejó de existir hace que un rato ya antes de las elecciones se acaban de dar cuenta pues es que no tienen pies ¿no? entonces este bueno es que no tienen pelo sí también otra vez otra vez pero ahí está chocando está chocando con dos con dos chocados la señora Karp ha vuelto a escribir ayer no sé si han tenido oportunidad de ver a través de su Facebook otra vez estaba hablando inglés o escribiendo mejor dicho y dirigiéndose al señor presidente Dios mío ¿dónde estamos? a los medios de comunicación imparciales e ilustrados les pareció normal shame on you hoy día todo el sistema está roto y el presidente que tenemos siendo gringo no reacciona dice eso la señora Karp what's happening old man le dice no democracy for you you need help le está dando su ayuda le está ofreciendo ayuda a la señora Karp bueno escrito al 1 y 24 de la madrugada debe estar un poco trasnochada también preocupada imagino por por su señor esposo pero bueno vamos a hablar no hay ningún indicio además por el tema que ha planteado Hilderan en sus 13 la vez pasada respecto a lo mal propuesto que está el tema de la extradición también o sea hay cosas que quizás les garanticen a ellos más tranquilidad de lo que nosotros imaginamos por eso el señor Toledo sigue caminando por las calles de California tranquilo sin ningún problema bueno y mientras tanto Miguel Torres congresista de Fuerza Popular presidente de la Comisión de Constitución ¿no es cierto? sí declaró que Keiko Fujimori tiene uno de los trabajos más duros del país tener a su cargo dice él la dirigencia del partido más grande importante esto porque como mencionábamos hace un momento Gino Costa se preguntó en el congreso retóricamente a qué se dedica la señora en qué trabaja porque Keiko a su vez había dicho en un discurso que PPK pues se bañaba en la piscina no estaba en funciones o que en lugar de estar en funciones lo veían bañarse en la piscina de golf vamos a escuchar escuchar lo que ha dicho el congresista Thomas ¿de qué mire Keiko Fujimori? creo que ya ha sido bien claro ¿y qué trabaja? creo que es bien claro ¿no? ella tiene uno de los trabajos más fuertes y más duros en todo este país tener a su cargo la dirigencia del partido más grande y más importante el día de hoy quien diga que Keiko Fujimori no trabaja es bastante mezquino con eso gana lo suficiente para vivir y además acuérdense que está casada y que el señor Mark tiene sus ingresos por las operaciones que se ha realizado lo corté cuando iba a decir algo lo corté cuando iba a decir algo sobre Keiko seguramente que me encantaría que alguien se pusiera en sus zapatos durante un día en sus zapatillas porque más andan en zapatillas que en zapatos en zapatillas para que vea exactamente ¿cuál es el trabajo más duro? eso es lo que tú estabas a punto de mencionar de domar a Keiko Fujimori eso cae pero de maduro evidentemente la noticia de la semana que tú la abordaste también en Somos de los hermanitos y de Altávolo claro por el otro lado llama la atención Fernando Rantillo y cuántas personas me hubiera gustado ocuparme de ese tema también en mi columna de expreso porque en realidad suena interesante cada jugada que parece muy calculada de Keiko Fujimori es lo que verdaderamente le hace trabajar a Keiko ese sol no se puede tapar con un dedo evidentemente Kenji sí tiene un programa tiene un planteamiento tiene una aspiración no le voy a llamar ambición llamemos la aspiración de quizás desarrollar un propio camino que no está precisamente en la senda de Keiko Fujimori cualquier fujimorista que diga sí aquí no pasa nada estamos en la paz del señor está creo yo mintiendo pero la columna que hizo la columna que salió ayer de Kenji Fujimori sí claro ratificando su punto de vista sobre sí pero agradece a Keiko haber acogido pero claro salva la forma digamos exacto o sea modera un poco el tweet ¿cierto? explica y se va a un bueno nunca se enfrenta nadie ha dicho que se enfrentaba abiertamente estamos diciendo pero la useabundo a su bancada a quien proteja a Figari y Figari con quien trabaja claro pero eso explicaría su insularidad más bien dentro de la bancada y el poco mecanismo de comunicación que tiene con el keikismo duro digo yo de la bancada aunque perdón hay que precisar que han dicho que el señor Figari de su alicio no tiene ningún vínculo familiar con el señor Figari asesor de Keiko hay otro señor Mendoza Figari no hay que precisar pero bueno lanzaba solamente el apellido y el Figari tiene una relación con otro señor Mendoza Figari no con el jefe de su alicio pero como bien lo que vamos a decir el trabajo más complicado de Keiko es controlar a su hermano y lo cierto también es que el fujimorismo por más que estén tratando de vender una imagen de unidad digámoslo así las escapadas que se da Kenji como se llaman las libertades literarias epistolarias en sus columnas ahora más recurrentes en el comercio denotan pues que el congresista Fujimori está pues en una campaña y una campaña que creo yo le está de alguna manera dando mejores resultados que las intervenciones mediáticas que su hermana porque la última columna que ha publicado en lo personal a mí me ha parecido muy buena algunos me dicen si la habrá hecho él la hicieron asesor no importa pero está su nombre ahí y quien la lea va a leer que Kenji Fujimori se ha expresado a favor del tema del sodalicio que era un tema que toda la sociedad quería que por ejemplo el congreso se pronuncie y que el fujimorismo no quiso y que de alguna manera ha forzado que Keiko Fujimori por declaración de sus congresistas pida la reconsideración de esa votación es un tema muy sensible ultra sensible no podían ellos darle la espalda diciendo no, entonces ¿cómo vamos a abrir la caja de Pandora para que cualquier denuncia de violación no, señor este tema del sodalicio es un tema muy particular y muy especial y además Becerril creo que el coerciente Becerril declaró bueno, por si acaso Kenji Fujimori no lidera Fuerza Popular segunda vez que dice lo por el estilo no lo lidera pero él solo ha hecho que Fuerza Popular cambien su votación si eso no es lidera entonces es la revancha que se ha cobrado de cuando le hicieron retroceder a propósito de que si postulaba o no postulaba la decisión es mía se ha cobrado la revancha clarísimo en plato frío en plato frío así es y por otro lado yo no sé si lo que él está disputando realmente es la candidatura cuanto una cuota de poder dentro del fujimorismo porque no es verosímil realmente que deponga a Keiko dentro del en la organización de Fuerza Popular yo no sé si a ellos se les pasa por la cabeza el escenario que siempre es doloroso decirlo pero que cada vez se hace más factible por sus achaques y enfermedades de la desaparición física de Alberto Fujimori yo creo que a veces no lo tocamos con sinceridad y a profundidad para saber si realmente hay un sostén en la ligazón que tiene todavía Keiko o el propio Keiko con respecto a su padre no distintos grados digamos de aproximación y lo que ellos representan para saber si realmente han capitalizado un digamos del bolsón fujimorista que hay en el Perú una buena cantidad de gente Keiko se ha barrido pues todo el Perú digamos ella fue la que hizo los pactos nosotros con el 80% de estos señores que no son fujimoristas orgánicos pero que eran líderes regionales y que decidieron incorporarse a la lista parlamentaria y Kenji según todas nuestras fuentes se está haciendo exactamente igual ah tienen sus cuentas por favor cuéntame no 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 es que Kenji también se perdónenme Kenji no sé qué festividad hubo hace poco no lo hicimos no pero él él publica sus fotografías y sus actividades sus pronuncias pero eso hacía siempre o sea hacía siempre él ha seguido o sea yo a mí me da la impresión que ellos trabajan en paralelo y él también hacía mucha actividad transversal del país de dónde creen que salió lo del tupper se acuerdan durante la campaña y eran fotografías de años pasados incluso y que le decían pero y usted siendo congresista cómo está siendo proselitico entonces no es que recién ha salido entonces no yo para terminar mi idea o mi punto my point como dirían los chilenos el punto es justamente eso yo creo que ellos jóvenes líderes aún todavía de lo que han heredado del padre van a tener que disputar entre ambos a ver quién es el que logra capitalizar mejor ese sentimiento que puede diluirse todos sabemos muerto el caudillo muere de repente la agrupación esa es la historia del Perú con el odriismo el pradismo yo lo sostengo que con ahí de la torre pasó igual Alan García fue un atal de salvación muy distinto pero el Perú es caudillista entonces qué pasa sin el caudillo y con dos caudillos o pequeños caudillos que hay ahora que encima llevan el apellido del gran caudillo la diferencia la diferencia verónica en lo que tú mencionabas era que cuando Keiko y Kenji salían pues a repartir sus cositas están en campaña y era la etapa de pre-campaña de acá a la campaña que viene faltan cuatro años entonces y además Kenji Fujimori está haciendo más público el tema de los apoyos que está dando así es el tema de la representación es en la jurisdicción o en el distrito de la que te eligieron Lima ándate a Huaycán a San Juan pero no te vayas pues a Puno a Arequipa no a Piura entonces al menos para mí es obvio que Kenji Fujimori está digamos haciendo una especie de emulación de lo que hizo su hermana no imitación está tratando de emularla en todo caso tratando de labrarse un camino de liderazgo entre el fujimorismo comienzo en el 2021 y yo insisto ¿y quién es su mancha? ¿quién es su grupo? porque de Keiko ya hemos visto la presidenta del congreso ha salido a hablar el señor Becerril ¿no es cierto? y varios otros congresistas que dicen lo mismo que solo Kenji Fujimori no asiste frecuentemente al congreso de la república ¿dónde están los ay no sé ¿cómo se diría? Kenjiistas los valedores de Kenji los queñatas los queñatas ¿dónde están? ¿quiénes son? aparecen al lado de él me imagino pues en cada uno de estos desplazamientos son más que todo operadores no, no, claro no son yo no identifico a ningún parlamentario no, ¿no es cierto? hasta ahora no ha escuchado a nadie que diga ¿a quién es si viene el congreso? un buen par que se solidarizaron con su observación sobre su adlicium exacto exacto pero pero digamos por eso él le interesa más fabricarse creo yo este destino post Alberto Fujimori y se tiene que dilucidar y se tiene que dilucidar en torno a su hermana evidentemente como dice Ditte no le va a quitar el protagonismo pero se iba a decir hermanita sentémonos a conversar y a negociar ya crecí bastante ya crecí bastante exacto podría ser esa la idea muy bien vamos a ver nos tenemos que ir el último tema no lo mencionamos o solamente lo mencionaremos es que hay opiniones de diversos sectores que piden información sobre la reconstrucción de la refinería de Talara porque sigue incrementándose su costo y la rentabilidad no se ve mañana volvemos con Ditte con eso muy bien hasta mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias